Eso es lo que dice el economista Rodrigo Quintana. Continuamos hablando sobre el mismo tema, con el testimonio de taxistas, emprendedores, jóvenes y mujeres que ya están viviendo los efectos de la recesión económica. Las familias de bajos ingresos económicos, trabajadores informales, desempleados, emprendedores, jóvenes y mujeres son los sectores más vulnerables frente a la recesión económica que vive el país desde abril de 2018. A causa de la crisis sociopolítica agravada por los efectos colaterales de la pandemia de la COVID-19. Don Evaristo, como lo llaman sus pasajeros, tiene más de 10 años de trabajar como taxista en la capital Managua. Sus ingresos han disminuido considerablemente debido a la poca afluencia de pasajeros por la pandemia y el incremento en el precio de los combustibles. Como antes que uno salía y a los 5 minutos agarraba un pasajero uno, ahora no. Ahora se vuela uno 20 minutos, media hora, de estar buscando un pasajero. La gente no sale por temor a la pandemia. En los primeros seis meses del 2021, los precios de la gasolina súper irregular han sufrido incrementos que superan los 7 córdobas por litro. Lo que lo está comiendo a nosotros es la gasolina, que está súper cara. Y en ningún país del mundo está la gasolina tan cara como en Nicaragua. El sector de servicios también ha sido afectado por la crisis económica nacional. En los últimos tres años, las agencias de publicidad y agencias de viaje han tenido que suspender operaciones en varias ocasiones. Mi empresa es una empresa de publicidad, pero está enfocada a lo que es la confección, serigrafía, bordado, promocionales, todo lo que tenga que ver con producción. Ya tengo ocho años de haber emprendido con este proyecto que tanto amo y que ahí seguimos en la lucha. Tania Molina fundó Suma Publicidad en 2013. En 2018, suspendió operaciones temporalmente a causa de la crisis política y económica. Tuve que cerrar la empresa, suspender a todo lo que es mi personal. En lo personal, pues yo sí me tuve que ir fuera del país una temporada, pues porque en realidad los gastos siempre estaban y no tenía liquidez, entonces me tocó. El 2019, pues sí, no fue como en los años anteriores como nos iba, pero pues ya estábamos buscando camino hasta que llegó el tema de la pandemia, que fue más complicada. La sobrevivimos, siempre ahí tomando precauciones. Ya los clientes, como yo tengo confección, comenzamos a hacer mascarilla, buscando alternativas de trabajo. La incertidumbre está a flor de piel. Los financiamientos están con pinzas. El problema es de que lo que es el interés te consume horriblemente, entonces es bastante complicado, te piden mil de cosas. El turismo ha sido una de las actividades más afectadas por la crisis económica. En 2020, empresarios turísticos registraron una caída del 65.8% de sus ingresos, según datos de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, Canatur. Cada vez se contrataban pocos servicios, luego pues vino el estallido sociopolítico, que eso afectó, pero de manera local. Entonces podíamos seguir vendiendo servicios, digamos, internacionales, pero ya luego la pandemia sí que nos afectó bastante, porque fue un fenómeno global. Entonces tuvimos prácticamente operaciones en cero. Teníamos que buscar ingresos. Entonces una de las alternativas fue, en conjunto con otros colegas, empezar a impulsar la venta de mascarillas también, porque era un tema importante en ese momento, proveer servicios, productos de bioseguridad. Se siente un ambiente de incertidumbre económico y social. Y a pesar de que el nicaragüense en sí tiene un espíritu luchador y emprendedor, pero sin embargo creo que eso sobrepone muchas cosas. Entonces sí creo que es importante buscar una solución. Entre 2018 y 2020, 222.000 nicaragüenses han perdido sus empleos, según datos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides. Si no hay oportunidades, ¿qué va a hacer? Si lo que importa es subsistir. O sea, es la pregunta diaria. O sea, ¿qué vamos a comer hoy? O ¿cómo me voy a vestir? Carmen, de 23 años, es una joven recién egresada de la carrera de Ciencias Políticas, que desde hace meses se encuentra en el desempleo. Para ella, las oportunidades laborales que tienen los jóvenes en Nicaragua son cada vez más escasas. Según las estadísticas, veníamos creciendo económicamente. Sin embargo, a raíz de la crisis, creo que empobrecimos como tres puntos porcentuales. Entonces, eso definitivamente incidió en las oportunidades que la juventud tiene para poder insertarse tanto en el mercado laboral como para ser independiente y sufragar sus necesidades básicas. Ahora, eso sin contar con que hay muchos jóvenes que también mantienen a su familia. Emprender, trabajar en el sector informal o emigrar son algunas de las pocas alternativas que a criterio de Carmen tiene la juventud nicaragüense ante la falta de empleo en el país. Yo diría que el emprendimiento, que ha sido como una fuente de subsistencia, yo ni siquiera diría como de crecimiento económico, porque pues la mayoría de gente que emprendes pues es un pequeño emprendimiento, que te ayuda a vivir, a sobrevivir el día a día, tal vez a satisfacer tus necesidades más básicas. En el caso de Nicaragua se suman las dos. O sea, migras porque necesitas migrar y migras porque querés, porque querés un futuro mejor, querés un lugar donde tengas oportunidades de empleo que te permitan vivir dignamente y que aquí no encontrás. Don Evaristo, Tania, Joseph y Carmen coinciden en que es urgente una solución pacífica a la crisis política que enfrenta el país. De lo contrario, la crisis económica podría agudizarse. Seguimos patinando en lo mismo, lamentablemente. Ya no es ni siquiera el tema de la pandemia, sino que lo que es el tema sociopolítico, que no te dan como ánimo de trabajar, no te dan como... O sea, no querés arriesgar mucho porque no sabes qué va a pasar y con lo poco que tenés, entonces, sobrevivir. Yo le digo a los pasajeros, hay que saber votar. Tal vez salimos de este atolladero luego, porque con este hombre estamos listos. a nuestras audiencias y divulgando la verdad.